Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Antonio Naranjo puso de vuelta y media a David, un violento Ocupa que se hizo con el control de un chalet de Villaviciosa de Odón, Madrid. Durante la emisión del programa Espejo Público del 25 de agosto, el periodista encaró a Ocupa que amenazó con agredir a los vecinos de la localidad si tomaban la decisión de cortarle el agua. Con toda chulería, David afirmó que hasta que lo diga un juez, esta es mi casa. Eso es lo que argumenta la ley. Además, admitió que compró las llaves del chalet por 2.000 euros, y que no alquila casas porque no dispone de fondos para costear la fianza, y los meses por adelantado que se le requieren. Unas palabras que indignaron al periodista, que no dudó en meterle un hueso manta de palos para devolver a Ocupa la realidad. Harto de sus excusas, Naranjo fue determinante desde el inicio de su intervención, si tenías 2.000 pavos para pagarte las llaves de la casa, los tenías para haber alquilado como hace cualquier persona decente. El problema es que tienes más cara que espalda. Él Ocupa elevó el tono de haberse acorralado, sí claro, y usted me paga la fianza, y los tres meses que piden por adelantado. Pero se llevó un nuevo zasca del periodista, no. Eso te lo pagas tú trabajando como hace toda la gente decente y si no, vas a servicios sociales, pero no me digas que necesitas además de un techo, que sea un chalet para organizar juergas en el jardín. No se puede tener más cara de salir así, con ese desparpajo defender los excesos que cometes, insistió tras recordar de que tampoco puede ir amenazando a los vecinos que están hartos de ustedes. Al quedarse sin argumentos, el violento Ocupa sacó el manual de excusas utilizado por la extrema izquierda para justificar las ocupaciones, no le da pena que los bancos le quiten la casa a las personas mayores o a la gente en la calle viviendo. Una vez más, el tiro le salió por la culata cuando Naranjo le cayó con una pregunta, pero vamos a ver, ¿ahora vas a ser tú la persona que restituye a los derechos de las personas desahuciadas? Cansado de la falta de criterio de David, Naranjo zanjó el debate con un claro mensaje. Si tienes un poquito de decencia, devuelve las llaves a su propietario, y vete a los servicios sociales que te van a ayudar, pero lo que no puedes hacer es montar la que estás montando y, además, ponerte chulo. Dejo amedrentar. No te voy a decir qué trabajos he hecho, pero te aseguro que antes de sentarme en un plató de televisión he hecho como mínimo los mismos que tú, y en cualquier caso con los que no he conseguido, no me he dedicado a cubrir mis derechos ocupando la casa privada de nadie.